Continuando entonces con el ciclo de divulgación de trabajos entomológicos en este ciclo de la era de los insectos, es para mí un placer presentar al profesor Francisco Serna, de la Facultad de Agronomía de nuestra Universidad Nacional, quien nos va a hablar un poco acerca del papel del museo a su cargo en los trabajos con insectos sin agroecosistemas. El profesor Serna es un agrónomo de la Facultad de Agronomía de Medellín, hizo su maestría también en la Universidad de Texas, ha trabajado mucho con hormigas y con todo lo que tiene que ver con estudios de plagas e insectos benéficos en aspectos además sobre morfología, biología y taxonamiento. Entonces agradezco mucho al profesor Serna que nos comparta sus experiencias y a todos su presencia esta tarde, que va a ser por este semestre la última conferencia, que lo fue la diversidad hasta el próximo semestre. Luego de la conferencia del profesor Serna se podrán realizar preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, profesor Serna, por la invitación acá y sobre todo a ustedes, sobre el capa de venir a estas actividades del semestre que tenemos todos tanto que hacer. Pensé que no íbamos a encontrar las ideas, así es. Lo primero que quiero que tengan como en cuenta durante la presentación es que todos estamos interesados en un país biodiverso, en conocer lo que tenemos. Yo hablaría de un axioma y es que no hay manera de conocer la biodiversidad que tenemos, ya sea en los ecosistemas de ambientes, el destre, sino en los museos, a través de colecciones. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo punto es que los museos y las colecciones son de alta pertinencia en instituciones como la universidad, porque deberían cumplir, si no lo cumplen, la extra función unicional es de la universidad. Es que son docencia, investigación y extensión. Y el tercer aspecto que también es importante que tengamos en cuenta es que los museos y las colecciones deberían tener un enfoque dirigido, deberían ser colecciones con un propósito más restringido hacia unas particularidades del área donde se está trabajando. Por ejemplo, en el caso nuestro estamos hablando de insectos de importancia agrícola. Entonces, para darles como un contexto general, yo les puedo comentar que a nosotros nos interesan los cultivos tradicionales de pequeños agricultores, pueden ser papas, pueden ser frijoles, pueden ser hortalizas en general, nos interesan las aromáticas, también los refuerzos de agricultores, y también nos interesa ya producciones industriales más avanzadas como frutales a gran escala, o pequeña escala también, cultivos ya más extensos como hortalizas a gran escala, o arroz, o cultivos ya bien industrializados como la palma de acero. También nos interesa todo lo que llamamos la agricultura protegida, todo lo que tiene que ver con los internaderos. Entonces, ustedes entenderán que dentro de todos estos agroecosistemas hay una gran cantidad de insectos que debemos conocer, todavía no los conocemos especialmente porque muchos de ellos son dañinos o en épicos en el sentido de la creación del productismo a la polinización, y necesitamos entrarle a esos insectos para ver de qué manera podemos dar el mejor diagnóstico y la manera de recomendaciones. Ejemplos sencillos, pero permanentes, son por ejemplo los daños que tenemos de hormigas arrieras en países como Colombia, todo el neotrópico está fuertemente atacado por las monijas arrieras. Las moscas de la fruta son un problema muy complicado en este país, especialmente por aspectos de exportación de frutales, o los ápidos que pueden generar problemas muy complicados con la transmisión de vidiosis, la generación de toxinas y de otros elementos que les voy comentando en la charla. Este es uno de los ejemplos que tenemos actualmente, este sería un tercer aspecto con respecto a lo que serían plagas, benéficos y esta situación que viene pasando cada vez más, pero que no quiere decir que nunca haya pasado. Es decir, ahora que tenemos un comercio global más abierto, tenemos más posibilidades de recibir plagas exóticas, plagas que vienen de otros lugares, que no sabemos si tienen aquí los mismos esperantes, otros esperantes, o cómo se van a comportar entre nosotros. Este es un caso, por ejemplo, nosotros teníamos a Nastrepa Ludens registrada en toda la literatura desde hace más o menos 15 años, quizás más, diría yo, por ahí 25 años, y alguien la registró y no nos recibían a nosotros, de ciertas partes de Colombia, fruta en el exterior, como por ejemplo en Estados Unidos, porque teníamos a Nastrepa Ludens. Después se hizo una investigación dirigida, muy específica, a mirar dónde estaban depositados los especímenes con los cuales se identificaban Nastrepa Ludens, porque sencillamente dentro de las trampas de control que tenía el ICA en toda la frontera y en todas las producciones internas no se había encontrado más la tal mosca Nastrepa Ludens. Pero por esa mosca Nastrepa Ludens que estaba ampliamente distribuida en México y el reportaba para Colombia, no nos recibían productos como mango y otros frutales de Estados Unidos. Se encontró, gracias a que había un museo que tenía una colección con un poquito de especímenes desafortunadamente mal curados, encontraron que contra esos especímenes se había hecho el reporte y el especialista en Estados Unidos lo recibió y dijo, este no es Nastrepa Ludens, esto es una especie nueva, hay que describirla y por lo tanto Estados Unidos puede sacar a Colombia esa limitación que tiene para la exportación. Entonces la especie se describió como Nastrepa Ludens y se logró eliminar ese problema gracias a que había coleccionado en el respaldo para la que me trataba de eso. Tenemos unas certificaciones por el país que es libre de mosca oriental de las frutas en varias partes de Colombia. Sin embargo, en recientes Nastrepa Ludens que nos ha comentado en el ICA, ha habido cierta alarma porque ya no están, necesitan mucha gente para mirar si pueden realmente revisar todos estos problemas que tienen de mosca de la fruta y cada vez se está necesitando más colaboración de la gente que sepa taxonomía, de la gente del exterior que les puede interesar de sívenes porque le están cayendo muchos insectos en muchas trampas, aunque el ICA hace un trabajo realmente muy bueno pero lo hace con muy poca gente, en unas comparaciones muy diferentes en lo que es, por ejemplo, el programa de mosca de la fruta en México con respecto al de Colombia, allá tienen unas 200 o 30 personas, que se yo, mientras aquí hay menos de 50 personas haciendo un trabajo tan grande en toda la frontera. Pero esto tiene muy alarmado a Colombia, no solamente la mosca oriental, la posibilidad de que llegue, sino otro tipo de insectos. Estas son interceptaciones de insectos en general que se han hecho para el país, en el año 2000 esto iba para arriba, en todos los años viene subiendo, entonces hay que hacer muchos monitoreos y especialmente hay que hacer muchas colectas y depositarlas en colecciones realmente aplicadas y con personal preparado para eso. Problemas como este, el problema de proboderma, que es una plaga exótica, se dio el corpus viburni, que fueron las especies que fueron capturadas en los controles y esta cuando se, digamos cuando no hay un buen estudio taxonómico, no hay unas buenas colecciones de respaldo, se hace el uso de la estrategia de control que tenemos a la mano, básicamente son las químicas, las físicas y eso genera algunos problemas, por ejemplo, lo químico, uno de los problemas grandes que tenemos en el país es la resistencia de insectos y insecticidas, más o menos dos o tres poblaciones, las generaciones, perdón, las poblaciones nos están generando mucha resistencia y hay mucha contaminación ambiental, muchos problemas de salud y el control físico cuando se hacen, por ejemplo, trabajos muy fuertes de arado para eliminar insectos del suelo dañinos está generando riesgo a los peores en el manejo de las máquinas, hay destrucción de la estructura del suelo y también hay mucha contaminación ambiental. Los estudios básicos entonces son una necesidad muy grande para uno saber exactamente con qué grupo de organismos se está trabajando, por esto los biólogos tienen mucho que hacer en favor de los que trabajamos en agronomía. En este año 2003 iniciamos el trabajo de conocer cuál era la realidad de Colombia porque era un proyecto que todo el mundo le echaba lo mismo, nadie sabía cómo se comportaban y no teníamos manera de consultar la literatura específica porque no sabíamos cuáles eran las especies. Entonces, esta misma metodología en general que hicimos para el trabajo nuestro es la misma que intentamos enseñarles a los estudiantes para que hagan sus trabajos en tomología aplicada, digamos, a los agrocosistemas, pero de todas maneras es un aporte básico. Entonces, esas de las hormigas de arriba son las famosas colocadoras de hojas que se alimentan de un hongo que ellas cultivan con masofilio. Entonces, en ese trabajo hicimos unas visitas a colecciones e hicimos muchas recolecciones por nuestra cuenta y visitamos no solamente colecciones en el país, sino al exterior y pudimos generar unos mapas de distribución. Al final, después de que vimos las colecciones, depositamos especímenes allí, además hicimos mucho trabajo de intercambio de especímenes y les voy a ir comentando cómo es ese trabajo. Esto entonces tiene unos mapas de distribución y para este año se espera que salga ya el libro de hormigas arriba de Colombia con la parte básica y tenemos algunas cosas aplicadas allí. Bueno, problemas con esto nos llegan entonces a la universidad y nos llegan concretamente a la facultad de agronomía y llegan al Museo Entomológico de la Facultad que queda en el segundo piso de agronomía en el octubre de los 120. Allí podemos recibir personas que van a visitarnos y les mostramos algunos especímenes pero iniciamos con la parte de formación de estudiantes que sería el primer componente que les voy a comentar del museo. El Museo Entomológico de la Facultad en el año 2001 se implementó mediante un proyecto que se presentó en la facultad, el proyecto fue evaluado y fue favorecido entonces la facultad y de las dos resoluciones, la 116 mediante la cual crea el museo y la 120 mediante la cual crea el cargo de jurado del museo. Y se establece concretamente qué se consideraba el museo, un centro científico para la investigación y formación de estudiantes en sistemática de insectos y para la promoción de actividades de evolución y extensión. Es decir, el museo se creó directamente con las tres funciones misionales de la universidad que son docencia, investigación y extensión. Eso es lo que hemos tratado de hacer en este tiempo. Entonces arrancando con formación habría que empezar a enseñar los estudiantes a través de cursos formales. Entonces se establecieron los cursos que, o se establecieron, o se mantuvieron los cursos que tenía la facultad y se ofrecieron los efectivos para los niveles de pregrado y porgrado. Los cursos regulares que se hayan desde el museo son Entomología, que hay tres créditos para pregrado, Morfología de Insectos, cuatro créditos, Taxomía de Insectos e Insectos Inmaduros. Mantenemos esas ofertas más o menos anuales. ¿Por qué hay que iniciar con los cursos de Pintiame? Este grupo lo quería traer aquí para contarles que esto es lo que más nos hemos enfocado últimamente en todo el grupo que llamaremos los Enítera. ¿Por qué? Porque ahí están todos los que llamamos Subsívoros, chupadores de savia. Y estos insectos, efectivamente, fuera de estar atacando directamente a las plantas, pueden ser muy transmisores de enfermedades. Entonces nos interesa mucho conocerlos, tenemos mucho desconocimiento de esto y con la ayuda voluntaria de la gente hemos intentado trabajar en este proceso. Entonces ustedes van a ver que tenemos todo lo que son los ápidos, las moscas blancas, todas las escamas, todas las cigarras, los membracios, los loritos, están los cicadelios, los loritos verdes, y están también lo que llamamos miones, salguitas. Y por aquí tenemos las chinches verdaderas, donde están los tíngidos. Bueno, aquí me faltan los ciroídos para que de pronto ya me salen, no me regañen. Bueno, ¿qué problema directo tienen estos bichitos fuera de succionar? Ellos tienen, generan este problema que se conoce como la fumagina, que es un tisne negro que se deposita en las hojas o en los frutos, y es gracias a que allí, en esa superficie, se ha depositado una sustancia azucarada pegante, pegajosa, que se conoce como el rocidio de miel. Y eso se va a dar debido a un proceso fisiológico, de ingestión de, puede ser de pulgones, de escamas, de xiloides, todo eso, que va a suceder, bueno, permítanme, va a suceder por medio de una estructura que se conoce como la cámara filtrán. Después les comento un poquito más de eso. Como vectores de enfermedades son bien complicados también, todos estos bichitos, además de producir la fumagina, y se considera, por ejemplo, que los ápidos transmiten más del 60% de los virus a las plantas de cultivo. Eso ya es un problema muy grande. Algunos autores han elevado esa cifra recientemente hasta el 80%. Dicen que hasta el 80% de la virosis en plantas podría ser transmitida por ápidos, y por escamas, xiloides y otros grupos de insectos. Lo cual nos urge conocer con qué especies estamos trabajando y en qué hospedantes, que es otro territorio bien importante para nosotros. Entonces, fuera de esa virosis puede haber unas sustancias tóxicas como reacción de la planta, que empiezan a generar estos intercambientes. Entonces, todo esto empieza a reducir la actividad fotosintética, y esto para nosotros como agrónomos es bastante grave, porque la producción de cultivo empieza a bajar y tenemos que ponerlo mucho cuidado. Entonces, esa simbiosis entre hormigas y todas esas escamas es quizás el problema más complicado, porque estos bichitos nunca están desamparados. Siempre tienen hormigas aquí que los protegen, los transportan de un lugar a otro, y las hormigas a la vez los ordeñan a ellos, por decirlo así. Esta es una hormiga bastante común en esa simbiosis con los ápidos, o con los vulgones, con las escamas, que es el grupo campolotus. En esto, es importante volver a comentarles lo de la fumagina, es muy común verla en muchos lugares. Muchos cultivos. Los ápidos, en este caso, están liberando una gótica como el musido mien, y esto va a suceder porque en el tubo digestivo, aquí adelante estaría la cabeza, y aquí atrás estaría el ano del bicho, y todo esto es el tubo digestivo por donde pasa el alimento del bicho. Entonces, la parte media del tubo digestivo, que es donde se da toda la digestión y absorción, es todo esto que se ve aquí, por favor, así, hasta llegar al recto, esta parte del recto y el ano. En toda esta parte, toma esta curva para volver acá y a la parte anterior del mismo tubo digestivo y ser envainado por una bolsa. Esta bolsa se conoce como la cámara filtrante. La cámara filtrante lo que va a hacer es, todo el líquido que llega acá, que es pura, sabia, con mucha agua, es de una vez excretada a la última parte del tubo y distribuida al recto. No pasa por todo el proceso de digestión posterior y absorción acá, porque los insectos necesitan concentrar más el alimento para poderlo digerir. Entonces, esto les ahorra a ellos un proceso fisiológico, esta bolsita acá que se llama cámara filtrante. Cuando ellos liberan todo esto con exceso de agua, esto sale como un azúcar, sale unas góticas azucaradas, que es esta que hay acá, eso lo llamamos rocío de miel. Y gracias a ese rocío de miel se dan todas asociaciones entre hormigas y todos estos semíferos. Ese rocío de miel es precisamente el que se deposita acá y después llega un hongo que también se pega ahí. Ese grupo de hongos se llama capnodium, un grupo de hongos que van a generar ese tisne y van a impedir entonces el proceso fotosintético. La hormiga entonces llega, ordeña los ángeles todo el tiempo, los andan con ellos como si fueran un rebañito, toda la parte, los protegen mucho los depredadores, como los boxinebios, como los depredadores, los paviositos, y esta, entonces es la asociación, las simiosis que se dan. Están las plantas, están estos bichitos que se conocen como esterno, auqueno, rinco, ese término es porque hay un suborden, el que se llama esterno, rinca, esterno significa viente, rinca significa pico, y auqueno significa cuello, y rinco significa pico. Es decir, todos los bichitos que cumplen más o menos con las características se van a asociar con las hormigas a través del rocío de miel y puede haber otras asociaciones como operación, etc. La virosis, la transmisión de virosis es un problema que todo el tiempo tenemos y resulta que en esta transmisión de virosis estábamos pensando hasta hace poco que había solamente ciertos tipos de virus, por ejemplo los cítricos, y que había solamente ciertos tipos de áfidos que los transmitían en Colombia. Acabamos de hacer un trabajo con un estudiante, llamado Ronald Simbaqueva, y él encuentra que hay más de las cuatro especies de áfidos que se encuentran, al menos he encontrado siete, y me dice que quizás habría muchos más, y que los síntomas que se pueden ver en las plantas no son los que comúnmente están registrados, de tal manera que el problema puede ser mucho más grande y estaríamos necesitando este aporte básico, es saber cuáles son las especies de áfidos y cuáles son los virus que están transmitiendo. Todo esto es entonces un trabajo biológico bien importante, que ustedes los biólogos podrían ayudarnos bastante, les quiero decir que tendrían mucho trabajo en este campo. La otra situación que viene ocurriendo es todo lo que tiene que ver con los tipos de partenogénesis. Como ustedes saben, la partenogénesis es la división primero meiótica, 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 la haploidía, y después de una mitosis que sea como la duplicación de esa haploidía. Hay varios tipos de partenogénesis dependiendo de los grupos de insectos, pero ¿qué es lo que está pasando? Que nos están llegando muchos insectos, muchos áfidos, por ejemplo, o escamas de países supremamente lejanos, por ejemplo, de Asia, y estos áfidos no conocemos nada de la biología de ellos aquí, cuando los estamos encontrando en los pedantes acá, no sabemos qué está pasando en su biología. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los áfidos nuestros son partenogenéticos en el trópico, y acabamos de encontrar unos áfidos que son partenogénicos facultativos en su lugar de origen, entonces no sabemos qué está pasando aquí. Encontró, por ejemplo, Ronald, encontró allí en Marengo, en Avena, encontró unos áfidos o víparos, nunca se había registrado esa situación. Entonces, hay una gran cantidad de cosas de la biología que están sucediendo, en las cuales tendrían mucho trabajo que hacer los biólogos, y estaríamos asociados, tenemos mucho que saber porque hay unas estrategias republicanas que están cambiando, y no sabemos de qué orden son. Podrían ser muy sencillas, podría ser que se autocontrolaran, pero también podría ser una situación que no sabemos hasta dónde puede llegar. El trabajo biológico básico es supremamente grande. Fuera de esos grupos que les comenté ahorita, los emíteres en general, en el museo nos estamos dedicando mucho a los colémbolos, quizás fue uno de los grupos con que iniciamos, porque el suelo nos interesa mucho. Todos los procesos de compactación del suelo, están generando muchos problemas en la escorrentía del agua, y los colémbolos son un grupo muy importante para mejorar la estructura del suelo. Es además un grupo supremamente interesante para regular las poblaciones de hongos que atacan plantas. Entonces, nosotros estamos siempre interesados mucho en insectos benéficos. Las tijeretas son un grupo bien interesante. Ahora estamos intentando que un estudiante biólogo también trabaje este grupo, porque no se conocen en Colombia, ni siquiera unas claves para llegar a la familia de la mártela claras, ni siquiera los géneros. Y todo el mundo pensaba que eran depredadores, y luego venimos encontrando que hay depredadores, fitofagas y hay descomponedores. Entonces, el desconocimiento biológico de todos estos grupos, que son de gran importancia agrícola, es impresionante. Por supuesto, en la epidoptera, estamos hablando de NOPE, la ciravíde, en todos los grupos que estamos iniciando apenas. El desconocimiento de polillas es grandísimo, el 99% del orden de epidoptera son fitofagos, atacan cultivos. En Colombia el registro y lo que hay de especímenes en museos es muy bajito para saber qué especies están representadas aquí. Entonces, hay que preparar a las personas a que viven en esos museos. De menoptera, las hormigas, por supuesto, que son, digamos, abanderadas en un auto, esas hormigas siempre las cuidamos muchísimo. Los parasitoides, ahora está un día iniciando con todos los benéficos, los parasitoides principalmente. Hay unas avispas que lo ponemos como avispas sierra que atacan muchos pinos, y acaba de hacer el primer reporte en una revista de Nueva York, acabamos de hacer el primer reporte de una avispa sierra para el norte de Sudamérica, que solamente se conocía de Chile hacia el sur. Y de esa avispa no saben básicamente nada, como usted lo dice. Hay moscas, las moscas de las frutas, y hay dos denominadores que también se han trabajado. Cada estudiante del museo tiene unos grupos a su cargo, y la persona debe empezar a responder por esos grupos. Cada estudiante, todos estamos los estudiantes, todos son voluntarios, y todos toman los cursos que les mencioné ahora. Entonces, inician por esa parte educativa, de docencia, y después les voy asignando los grupos de acuerdo a nuestros intereses desde el punto de vista agrícola. En todos los grupos hemos encontrado cosas nuevas que hemos encontrado, que es un desorden taxonómico muy fuerte, no los conocemos. Pero entonces hay que explicarle a la gente, hay que explicarle qué es lo que van a hacer en un museo, y dónde van a poner su mayor energía. Este modelo es tomado del doctor Simons, un libro que publicó con... ¿Cómo se llama? Es un modelo supremamente fácil de entender, a mí me gusta muchísimo, porque le he explicado a uno en estos cuadrantes, dónde está usted metiendo mayor energía. Estamos muy a escala de tiempo porque los insectos generan demasiado trabajo, son muchas las horas laborales que hay allí, y porque mantener un museo ordenadito, no es muy favorable, pero mantenerlo muy desordenado también es desfavorable. Por ejemplo, este supuestamente es un cuadrante que uno pensaría que es ideal, pero ¿qué pasa con un museo que es estable y ordenado? Se le ha metido mucha energía para mantenerlo así, pero es un museo que no tiene mucho trabajo en un momento dado, ¿cierto? Entonces hay que optar por un poquito del desorden, porque es un museo que hay que meterle trabajo, las colisiones hay que sacarlas, hay que ir mirando, hay que mirar los bichos aquí. Digamos, si ustedes quieren llamarlo así, desordenarlo un poco para poder trabajar. Un museo que si mantenga en este cuadrante es un museo muerto, digámoslo así, para la luz. Entonces hay que mantener cierto equilibrio en eso, pero usted no tratará de no llegar aquí a este punto, porque es bastante peligroso mantener un museo aquí en este punto, porque tampoco le sirve a nadie. Entonces, este se considera el punto de equilibrio, en el cual empieza a crecer con cierto orden, pero miren ustedes que este es muy importante, la parte de mantener siempre actividad. ¿Qué está pasando actualmente? Hay una cantidad de insectos que están llegando a las colecciones, cada vez es más la cantidad de especímenes y cada vez tenemos menos personas para trabajar. Y sin embargo, en aquellos museos que son de enfoque, como el nuestro que es de agronomía, necesitaríamos que nos llegaran más de esos grupos de insectos que nos interesan. Pero nos llegan a veces insectos de todo, de diferentes ecosistemas en general. ¿Qué nos toca hacer? Empezar a salir de esos insectos entregándolos a instituciones como el ICN o a otros estudiantes que estén más interesados en grupos generales. Pero eso nomás, entregarlos, nos implica mucho trabajo. Entregar esos especímenes, hay que organizarlos, embalarlos, tiene que ser una persona que más o menos los conozca. Entonces, un museo tiene mucho trabajo. Hay que siempre estar hablando con los estudiantes, ¿cuál es la prioridad? ¿En qué vamos a trabajar? Para que tengamos un buen trabajo y no mucha pérdida de energía. En cada grupo de insectos que yo trabajo con los estudiantes, intento que ellos empiecen a mirar cuál es el nivel de curaduría en el que van en su grupo en particular. Si tienen, digamos, un nivel en que los insectos ya están rotulados, pero todavía no llegan a una buena identificación, ¿cómo hacemos comparar estos porcentajes aquí más arriba? Pero a la vez, ¿cómo continuar con este trabajo? Porque los insectos siguen entrando. Y lo que uso uno de los estudiantes es llevarlo mucho a los niveles en que ya esté todo en compactadores, todo rotulado, pero además que lleguen a publicar. Esa es la realidad. Entonces, un insecto cuando está publicado en referencia a un museo tiene mucha validez. La publicación misma tiene más validez si usted tiene referencia en el ITX, que se trata de un número de catálogo específico y que está depositado en un museo cualquiera. Entonces, una vez o no, les dice cuál es la energía que van a gastar adentro, también hay que decirles desde el principio cómo deben recolectarlo. Porque si usted hace una buena recolección, entonces usted pierde menos energía, pierde menos tiempo en el trabajo posterior. Entonces, se le explica mucho todos los letras, cuáles bichos llegarán en seco, cuáles llegarán en líquido, cuáles son las visitas que se hacen al campo, qué tipo de envases hay que usar para campo, cuáles hay que usar adentro. Si es preferible una vez echarlos acá para no tener que volver a desenvasar adentro, si estos bichos son bien transparentes, que pueda mirar, hacer una revisión rápida. Todos hay que mirar siempre cuestiones de gasto de energía porque es mucho el tiempo, es todo, demanda. Y una cosa muy importante, cuando se está en el campo, lo más importante siempre va a ser una buena recolección de datos. Entre mejores datos, recoja un mejor, va a tener sus bichos catalogados y menos tiempo va a perder. Porque casi siempre ese es un problema. Entonces, hablamos de las técnicas, cada grupo tiene sus técnicas en particular. Si son del suelo, trampa, pifar, si alguno hay que colocarle a trajientes, unos pueden ser conectados de manera directa, u otros habrá que usar unos métodos indirectos, como estos trampa o ínculo. Pues realmente el estudiante llega al laboratorio y empieza a separarlos, a montarlos, según las técnicas de cada grupo. Y le toca hacer estas cajitas porque no tenemos dinero para comprarlas ni una rapidez, digamos, cuando las estamos pidiendo. Entonces, lo que hacemos es, a veces, con la misma voluntad, la gente compra esos materiales y empezar a organizar estas cajitas. Pero aquí empiezan otros problemas. Los que nos interesa que los museos tengan una verbilidad a largo plazo, tenemos que estar muy pendientes de qué material le metemos al museo. Y esto lo aprendió el doctor Simón. Si uno le mete unos materiales que se van a deteriorar rápidamente, uno está dañando no solamente el museo en general, sino el bicho en particular, que tiene mucha información así. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que esto sea un material libre de ácido, qué pegantes usan. Y a veces uno termina arriesgando eso porque no tiene cómo comprar ciertos materiales adecuados. Bueno, se hace el montaje, remontaje, y después los estudiantes pueden pensar en las claves, pero antes de eso, tenemos que pasar por esta parte que es la parte de rotulación. Hay que tener mucho cuidado que datos traemos del campo y después cómo se pueden complementar de acuerdo con la literatura que tenemos. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Lo van organizando en cajas, en las propias cajas que construyeron. Y la parte de rotulación que yo les exige inicialmente es que todos deben trabajar en morpología para conocer estos bichos, cada uno debe hacer morpología de su grupo, porque es la mejor manera de ser la mejor utilidad de las claves y de las descripciones. Es más, en todo este proceso de que la gente aprende morpología, por ejemplo, estos son los carnucitos depredadores, lo que llaman mariquitas, o sea, nos hemos encontrado mucho en la literatura que los nombres no son apropiados para mucha terminología y entonces estamos aportando a mejorar eso. En la medida que podemos estandarizar mucho también la terminología, pues eso nos permite la mejor utilización de los productos. Bueno, buscar literatura. Siempre le digo a los estudiantes, entrar a trabajar en un museo de la universidad es muy pesado, porque requiere mucho trabajo el estudiante, a la vez de que está recolectando el campo, organizando los bichos en el laboratorio, y tiene que estar consiguiendo literatura. Y esa literatura acá ahí siempre es nueva para nosotros, entonces también tiene que meterle unas signaturas y tiene que organizarlas en una biblioteca que la llamamos la colección de publicaciones taxonómicas, que la llamamos la CPT. Y también esas publicaciones necesitan un cuidado tan apropiado como lo tienen los bichos en sí. No podemos trabajar taxonomía de bichos o descripciones de bichos si no tenemos a la mano con que la literatura. Entonces siempre ha sido una exigencia fuerte con los estudiantes de conseguir la última literatura hasta donde se pueda. Pero a la vez ellos tienen que, una vez empiezan a identificar, tienen que ir llenando una base de datos. Entonces les construí estas columnas y en cada columna les explico exactamente cómo tienen que llenarla. Les digo cómo debe llenar cada una de ellas y son más o menos 25 columnas que el estudiante tiene que entrar. Por ejemplo, el número de catálogos ya cuando el estudiante ha identificado el espécimen, el nombre científico, el género, la su familia, familia, orden, país, y empiezan todos, pedantes, sexo, cuántos especímenes hay, dónde se recolectaron, etcétera, coordenadas. Hay muchas columnas, son más de 20 columnas. En cada una les explico con estos rotulitos cómo deben llenar. Y entonces cada estudiante ha tenido su base de datos. Tiene base de datos para los especímenes, identificaciones, y tiene base de datos para la condición de publicación y taxonómica. Y a la vez que va identificando los especímenes va generando lo que llamaremos rótulos, etiquetas y leyendas, que es lo que va a ir depolitando en el museo. Hablamos de eso también. Entonces, esas publicaciones llevan una asignatura, hay que colocarle un número, la condición de publicación y taxonómica. Lleva un sello de asignatura y lleva un sello del museo. Nosotros estamos muy cuidadosos de que las publicaciones no nos pierdan y todas van a organizar unas cálizas con un número. Muchas veces el teatro está llegando digital, entonces también tenemos una manera de marcar los CD o marcar las memorias para cada uno de los PDFs. Entonces, ya se van ubicando en las colecciones. Anteriormente, nuestro gran trabajo eran estas. Teníamos casi todo en este tipo de cajas verdes, pero ya por fortuna hemos venido consiguiendo compactadores y cajas de madera. También hay que tener muy en cuenta qué tipo de madera se le mete a un museo. Si es una moneda ósea, se seca, cuál es el fabricante, si es un bien certificado. Porque, como les digo, estamos interesados en que eso duve mucho. Y esta es, digamos, la protección del público de los taxónicos. En Bogotá hay una ventaja y es que no hay mucha humedad y no cambia mucho la temperatura ni la humedad. En otros lugares donde eso cambia mucho, eso hace mucho daño. No solamente a los libros, sino también a los insectos. Hay que tener cuidado en algunos sistemas de almacenamiento, de refrigeración, cosas así. La rotulación es una parte superante importante, como les decía ahora. Entonces, nosotros hemos establecido que cada espécimen debe llevar dos rótulos. Uno que son los datos generales, incluyendo hasta el colector, incluyendo todas las coordenadas, etc. Y el otro rótulo debajo, que debe ser los pedos. Este, en agronomía, es supremamente importante. A otros tipos de colecciones no lo es tan necesario, pero para nosotros sí lo necesitamos. Entonces, exigimos, por ser un museo de orientación agrícola, exigimos que las personas tengan muy en cuenta este segundo roto. De la especie. Bueno. Luego se van a generar estas etiquetas verdes, que van dentro de las cajitas blancas, que ya las han construido los estudiantes. Y ahí es donde va el número de catálogo, que va después a la base digital. Y, pues, cada uno va dependiendo de qué tipo de insecto después va en su tipo de caja y en su gaveta. Estas son las gavetas de madera, que son las gavetas tipo Cornell, que son, digamos, internacionales. Y a esto le hemos llamado nuestro leyenda. Entonces, esta es como la secuencia. Lo primerito que vimos acá es rótulo. ¿Sí? Rótulo, rótulo. Lo que va debajo del espécimen. Después a esta verde, nosotros lo llamamos etiqueta, o etiqueta verde, que es donde el número de catálogo es la determinación. Y después vienen las leyendas, que ya es donde se conectan dentro. La leyenda blanca en el compactador. Como les decía, todo esto, afortunadamente, se pudo cambiar después por compactadores. Y también generamos otras colecciones, que también es otra cosa que lo quieren los estudiantes. Como son insectos de importancia agrícola, hablamos de colección taxonómica didáctica y colección económica didáctica. Entonces, hay unos insectos que hay que determinarlos por el grupo mismo. Es decir, este insecto es importante en tal cultivo. Entonces, desde el insecto se hace orientación a la colección. Y la otra es desde el mismo. Entonces, cuáles insectos hay en papa, cuáles insectos hay en mora, cuáles insectos hay en hortalizas en general. Entonces, se generan esas colecciones taxonómica didáctica y económica didáctica. Lo que se busca entonces con la curaduría es darle un valor agregado a los especímenes almacenados y la colección taxonómica central es, digamos, la más importante desde donde se nutren las demás colecciones, todo lo que está dando compactadores. Esa colección fuera que tiene los bichos en seco, si tenemos muchos más insectos que los tiene en seco, tenemos una colección que va en alcohol como duplicado de esa colección taxonómica central. Pero nunca se van a mezclar líquido con seco, porque eso podría dañarnos los especímenes. Nosotros tenemos que colocar bien aparte todos los insectos que van a ver en alcohol. Bueno, también tenemos una colección supramente importante por el curso que les dije ahora, el curso de insectos inmaduros, y esta se llama la colección de formas inmaduras. Una colección que va en alcohol y que tiene también todo su proceso de curaduría. Entonces, algunos estudiantes no van a tener que trabajar insectos que pasan por metamorfosis completa, es decir, huevo, larva, punta y adulto, y por lo tanto, esos estudiantes no van a tener que trabajar esta colección. Pero quienes trabajan insectos que van por los cuatro estados, como las avispas, avejas y omigas, las mariposas, los cucarrones, sí tienen que hacer también una colección de insectos inmaduros para alimentar el museo. Ya les hablé de la colección pública, es taxonómica, y hay que alimentar la parte de docencia y exhibición con la colección económica y de la colección taxonómica y de la colección de docencia, que es la colección que más sufren, porque es una colección que se está sacando, unificando todos los semestres y hay que hacerla casi de nuevo. Entonces, miremos algunos pequeños ejemplos, no tan pequeños, son ejemplos que dan el trabajo productivo de los estudiantes. Este es de Alejandra Álvarez, que está aquí acompañando. Alejandra se encantó con un grupo de chinches que se conocen como los secretos de Tarsini y de importancia agrícola. Y entonces ella primero hizo todo el trabajo en morfología, no lo he terminado de escribir, y después empezó a entender todo lo que es la descripción y a visitar colecciones, visitó las colecciones más importantes de Colombia. Ese es el trabajo llegado de bióloga de Alejandra. Y ella se dedicó, entonces, a esta tribu, que dentro de Miri, Miri es la familia más grande que existe dentro de un subgrupo de los semíteres que se llama Terop, o sea, un subgrupo de las chinches. Entonces, de esta subfamilia, de Miri, que es la más grande, ella escogió una tribu, que se llama Tarsini. Y obtuvo todos estos bichitos bien interesantes. Ella encontró para Colombia, entre las colecciones más importantes, 14 géneros, de los cuales 7 no estaban registrados para Colombia. Y conoció muchos de los hospedantes que atacan esos insectos. Entonces, es un aporte bien interesante que ella hace, como yo, en el Museo UNAP. Ella hizo toda la curadoría en UNAP, hizo la curadoría en algunos museos, por eso que le expliqué. Entonces, garantiza a uno que esta persona tiene una formación ya en colecciones, tiene una formación en su grupo en particular y puede seguir para adelante con el grupo que quiera. De hecho, ya quiere seguir en su posgrado trabajando con ese grupo. Andrés Guataki empezó con los Inge, con unos bichitos muy bonitos, llaman Chinches de Encaje. Y ha podido también conocer bastante la matemática de este grupo. Es un proceso muy similar. Él también, hasta ahora, está apenas revisando, en general, cómo están distribuidos los bichitos en los museos de Colombia. Y encuentra estos reportes de géneros para el país. Estos son los Chinches de Encaje. Bueno, él tiene estos resultados, los especies que encuentra, los que están en un app, de estos géneros, la cantidad de especies que hay en un app, de las tribus y los géneros, algunos géneros en particular. Y todos les hizo la curadoría, todos quedan ya organizaditos, ya les coloca las etiquetas verdes y van a catalogación. Lucía Pérez empezó a trabajar en la parte de insectos parasitoides y ella ha trabajado mucho en la morfología de este grupo y ya logró hacer una clave para identificar al menos el nivel de familia como para un conocimiento local. Eso está, digamos, en la literatura, pero nosotros no lo manejábamos bien hasta que ella logró aclarar nuestro asunto, cómo se identifican al menos de nuestras familias, de una de las superfamilias de parasitoides que es la más calcidioidea. Esta situación, les decía desde el principio, de las obsesiones con hormigas, el problema de que nos llegan muchos insectos con escamas ha generado mucha importancia en el museo y tenemos estudiantes a nivel de pregrado, maestría y doctorado trabajando en los que llamamos insectos escamas. Particularmente, Amalia Ramos, y Alejandro Caballero, ellos tienen unos protocolos supremamente exigentes para poder montar sus especímenes. Los pasan por diferentes alcoholes y sustancias en particular para aclarado y para tinción. Y finalmente, llegan a montarlo en la zona de Pachama de Canadá y logran especímenes como este. Por ejemplo, en una lámina de esta logra el espécimen que está acá y es este mismo que está acá. y previamente ellos trabajaron mucho en el estudio de la morfología de estos bichos, hicieron muchos dibujos y publicaron incluso morfología sobre estos bichos y ya pueden trabajar tranquilamente sobre estos bichos. Es bastante complicado trabajar escamas, es de los grupos más difíciles que hay en cuanto a preparación. Entonces, han logrado, es una indicación muy buena de los grupos que nos llegan a Colombia, han encontrado cinco especies nuevas en cultivos de 50 ahora en zonas silvestres. La colección de ellos es supremamente grande ya, ya tienen más de 2.000 láminas de estas en el trabajo arduo porque cada espécimen tiene mucho trabajo y en este año se están proponiendo llegar a las 3.000 con un proyecto que tienen elaborado. Entonces, hacen el rótulo, después viene la etiqueta con el número de catálogo, etiqueta verde y ambas se colocan en la lámina. Esto después debe ir a una colección, a una caja cortadora de láminas y por supuesto a la base de datos. Todos estos bichitos han sido parte del trabajo que ha hecho Amalia. Recientemente hizo una sinonimización de una especie que con base en este trabajo este señor Boteja él encontró que no correspondía y propuso las sinonimización. Sinonimizó varios de esos grupos, varios de esas especies. Entonces, esta es, por ejemplo, un reporte de una especie que no ha estado registrada para el Neotrópico y el año pasado la encuentra dentro del material que encontró, que revisó en Colombia. Esta es como se depositan las láminillas en las cajitas plásticas que son las casas adecuadas. Estas láminas siempre deben ir verticales porque todas las láminas deben estar de plano y solamente era para la foto. Este es un protocolo que usa un estudiante que se llama Ronald Silva Queva porque cada estudiante fuera de que su grupo se monta distinto, tiene un protocolo distinto de llevarlo a lámina, cada persona tiene su propia manera de montar sus pinches. Ronald se demoró como siete meses en esto hasta que logró el mejor método y ya él monta muchas láminas en un solo día. La colección de Ronald es bastante grande, tiene más de mil láminas y ha logrado obtener fotos como esta que son bastante buenas para el nivel de especies, mostrando el cuerpo mineral, los cifúnculos, la cauda, mostrando algunos tubérculos, las setas, aquí está el urinario, el proceso terminal, todo esto le permite a él dar mucha precisión de las especies. Como les decía Ronald, ha encontrado varias especies que no han llegado del Asia, por ejemplo, hay un género que se llama Taquicalis que ataca al Bambú, de eso no sabemos nada de la Bambúquia, por ejemplo, sabemos que hay una condición que se conoce como partenogénesis geográfica, no sabemos si la partenogénesis está sucediendo allá o no, tenemos otros problemas como en plan de pausa, en Colombia solo hay registrado un fenómeno de pausa en un insecto del algodón, pero estos insectos naturalmente surgen de pausa en estas zonas que son subtropicales y no sabemos cómo van a comportar acá, son insectos que no han llegado como plagas exóticas, entonces hay muchos fenómenos biológicos que valdría la pena entrar a estudiar en cada uno de estos grupos y ya tenemos detectado cuáles son los grupos que necesitarían esos estudios, entonces habría un trabajo bien interesante para cada biólogo que le interese trabajar en estos grupos. Esto es algo que quería decir, por ejemplo, estos bichitos que no han llegado son del paleártico al neotrópico, encontramos una avispa que viene aquí y subió aquí, lo que ha encontrado en toda la región afrotropical ha encontrado varias escamas que han llegado aquí a Colombia, de la zona neártica, tenemos varias cosas que no están llegando. Ahí hay mucho que averiguar y apenas estamos detectando cuáles son realmente las nuevas plagas o nuevos insectos que no llegan de otra parte. Ronald es un trabajador incansable en la búsqueda de literatura y gracias a esto Ronald ha encontrado para Colombia, en el último año ha encontrado casi 10 especies, creo que alrededor de 10 especies que no están registradas y son exóticas para el país. ¿Y qué ha encontrado Ronald? Ha intentado comunicarse con muchas colecciones pidiendo dónde están los respaldos de tanta literatura que tenemos de insectos que están registrados para Colombia y ninguna colección tiene las laminillas, no tiene nada organizado y no tiene Ronald cómo confirmar de qué bichos se trata lo que está en literatura o no. Entonces, él se propuso hacer todo este trabajo con la ayuda de Valentina aunque ella siempre lo orienta para hacer una colección de respaldo fuerte de Colombia en los cultivos donde pueda y ella lleva mil láminas y creo que es la única colección que tiene ese respaldo bien organizado. El otro grupo es Colémora como les decía, un grupo muy importante como habitante del suelo y sus bichitos pueden medir dos milímetros más o menos de tamaño todos se trabajan a microscopio y de esta colección para decir del especialista más importante en el neotrópico es el doctor Palacio esta colección de una app es la más importante del cono sur yo quería saber qué tan importante era pero esta que es que las de otros países son bastante malitas entonces es muy fácil ser mejor cuando las otras colecciones son muy malitas pero tenemos cerca de tres mil láminas de estos bichitos y creo que eso es bien importante hay muchos generos que no están registrados para Colombia y no solo para Colombia sino para el neotrópico hay varios digamos en Colombia en particular teníamos 16 generos registrados y con esta colección se han registrado 42 se acaba de conocer que una especie nueva que viene de Asia Central que es una plaga muy fuerte que fue reconocida en Argentina y apareció aquí en Bogotá le acaba de encontrar una estudiante mía que conoce este grupo y está pues por hacer ese reporte ya dice que es una plaga digamos que está disparando mucho las alarmas en todo el mundo y no sabemos de qué manera llegó aquí pero ya la tenemos esto es muy interesante porque ellos tienen una púrcula saltadora posterior y por eso lo llaman saltarines y hay una forma muy bonita en todos los colémbolos un poco muy variada en estas láminas de colémbolas tenemos muchas dificultades en la preservación porque la mayoría se montaron con una solución que se llama Oyer y nos ha generado algunos problemas de deterioro porque eso tiene agua entonces se nos han dañado algunos bichitos estamos en el proceso de recuperar con los otros medios de montaje más que con resinos el otro grupo al que nos dedicamos son los insectos inmaduros y en particular ahora estamos trabajando mucho en óptuidos que son las polillas más dañinas que hay en cultura en Colombia cualquier cultivo en óptuido y la otra muy complicada son los insectos minadores que también son lepidópteros son unas polillas muy pequeñitas que pueden medir unos la polilla adulta puede medir unos 5 milímetros máximo un centímetro y nos están llegando en muchos productos vegetales entonces eso no hay manera de verlos no se pueden detectar tan fácil pero están apareciendo de hecho un estudiante de maestría que se llama Elber ha encontrado varias ya que son una de ellas no estaba registrada ni siquiera para el neotrópico y otra es un género nuevo que llegó no se hagan aquel material pero pero es un género nuevo por lo que nos ha hecho el especialista entonces el trabajo que hacemos en Inmaduros es siempre trabajamos toda la morfología en Insectos Inmaduros antes de iniciar con las claves en el curso este año acabamos de venir de dictar el curso de Insectos Inmaduros lo dictamos entre la Universidad de la Amazonía y la Nacional en la Amazonía estuvimos allá 20 días con todos los estudiantes concentrados todos los días trabajando en morfología y correr claves haciendo colecciones se puede mostrar esos Incentios acá y ya conocemos un poquito más de que Inmaduros tenemos esta super familia que son las polillas se ha vuelto de gran interés para nosotros especialmente en esta familia que vuelvo y les digo es bastante complicada entonces aquí están trabajando dos estudiantes Cindy Flautero y Mario García estamos pendientes de un proyecto precisamente porque las colecciones que son la de Medellín y la de Tiberi Tratada son las más fuertes en polillas en el país y sin embargo no alcanzan a tener una representación importante lo que sería la familia no pide como un problema digamos en agricultura entonces nos falta todavía tener más material de esto estas son las las polillas que les decía muy bonitas que son minadoras de hoja y nos están llegando este es el Berra de Valorio que ha trabajado sobre esta una maestría y esta fue la primera que se detectó en Colombia en los cítricos pero no están llegando muchos otros otros cultivos pero ya apareció en Teodomo Cacao también entonces una gran cantidad de plagas que no no estaban registradas en los cultivos están apareciendo la conservación de esos inmaduros es bastante importante en los recipientes que hay que hacer siempre estamos mirando qué tipo de tapas qué tipo de envase se usa pero a veces los recursos no nos dan para lo ideal y en otra situación que nos ha ocurrido es que por desconocimiento tenemos un poco de plata y terminamos comprando lo que es menos adecuado entonces a veces para a veces no es que sean tan costosos los envases sino que hay que averiguar muy bien cuál es el que se está usando uno cree que que el más caro es el mejor y quizás para el nacimiento de colección puede ser una dificultad grande que tenemos es estar llenando esto Valentino es una persona muy trabajadora y todo el tiempo está muy pendiente de esto pero esto genera demasiado demasiado trabajo demasiado gasto de energía y si no se está pendiente de llenar estos frascos cada que se van secando pues se pierde el espécimen hay muchas estructuras que necesitan estar suaves para eso este es el reporte que hicimos de de los héroes una mispa que no estaba revisada para el norte de Sudamérica gracias a que encontramos en la colección descubrimos varios insectos y estaban bien montados también es así que uno de los coactores que es el doctor Smith que es el mayor el más importante en esto en el mundo nos dijo que precisamente porque el espécimen estaba bien montado él pudo llegar a hacer una buena determinación por medio de la foto usualmente no tenemos espécimen están bien curados y nos quedamos muy enredados en las identificaciones este es uno de los trabajos que se hizo con la hormiga Jarrida Valentina que está allá atrás la persona que no se ha trabajado en todo lo que la hormiga Jarrida en montaje y organización de esa colección el caso Anastrepa también requiere unos tratamientos muy específicos para llegar a la parte posterior del abdomen y todo lo que se llama el aculeus que es una medida especial de esta parte son las que dicen de qué especie se trata tenemos 80 especies de estos bichos en Colombia y todavía no las conocemos todas por más que se ha intentado en el programa Músqueda de la Fruta avanzar en el reconocimiento no se ha podido porque no tenemos ni colecciones bien formadas ni tenemos personas bien preparadas tenemos 80 especies y en el museo existen al menos 5 especímenes que según el especialista de B. Martín corresponden a 5 especies unidas para la ciencia de estas moscas y no sabemos muy bien qué están haciendo en el campo había generado unas claves al menos por localidades estas claves las generó para Cundinamarca midiendo la longitud de la curia y los patrones salares y ya esto creo que es un avance y esto tiene la ventaja de que están bien respaldadas en el museo entonces anualmente nosotros venimos dando unos informes del museo y cuántos van entrando y cuántos se van curando y eso es lo que dejamos pasando a la facultad para nosotros también es importante ir haciendo eso digamos no quiero dar un asembro porque son muchísimos pero quería mostrarles que ahí nos está llegando una buena cantidad de material tipo de algunos especímenes que enviamos a los especialistas del material tipo como ustedes sabrán corresponden a especímenes que son portables del nombre para que sea una especie nueva o son lo que llamamos paratipos que son las copias si quieren tomarlo así de aquello que es el portador del nombre que corresponde a la misma especie esos paratipos los pueden enviar a otros lugares para que se mantengan respaldados en los diferentes museos muy importante el material tipo porque es sobre el cual se hacen las descripciones iniciales y corroboraciones posteriores esta semana nos llegaron 40 especímenes material tipo de ortopteroides de un muchacho que trabajando bastante con eso nosotros teníamos una buena cantidad de especímenes Valentina lo organizó él se los llevó y nos trajo todos los nuevos y lo organizó y los publicó en Zodotaxa es una publicación bastante bastante interesante ustedes saben que esta revista es muy importante entonces en todas estas revistas se ha logrado está una digamos citado por los especímenes que tenemos ya sea tipo o otra gente ha revisado el material dentro de la universidad hacemos parte digamos del sistema museos virtuales y está nuestra página allí está un poco actualizada por cuestiones de falta de personal pero ahí vamos hay varios proyectos que tienen que ver con los grupos que les he mencionado varias veces y se han hecho varias tesis varias trabajos de maestría entregrada y posgrada y publicaciones y tenemos varias revistas y pósteres participación en congresos varios nos llegan mucho las solicitudes de servicios y identificaciones este año no tanto pero en varios cultivos y tenemos que estar al tanto de esto como un servicio también de identificación para quien lo solicite se han publicado algunas memorias del museo y se han presentado algunos cursos de extensión algunas universidades no han pedido cursos y hemos dictado cursos digamos de semestres completos o cursos de corta duración en Medellín en Tunja en Chía bueno en Nadiño etc. se han dictado seis cursos nacionales e internacionales este año vamos a dictar el otro de julio que es de Escamas cursos de extensión en otras universidades hay pasantes de diferentes universidades de maestría de pregrado que han venido y se han aprendido material tipo y las situaciones también hemos tenemos muchos intercambios de material con muchos diferentes museos obviamente Brasil se incluye mucho en el museo de San Pablo pero también hay desde Polonia Estados Unidos Canadá Inglaterra y hay especialistas que nos han venido a visitar y otros que les le mandó material para que nos colaboren todas estas personas son de otra institución del extranjero y nos han colaborado con material que nosotros le mandamos a identificar porque entre más tengamos identificado mejor y hay muchos perestas colombianos oportunamente se está formando una cantidad de personas que nos visitan animales y en los insectos hay algunas instituciones particulares que necesitan servicios por ejemplo de orientación con ciertas plagas los cursos de educación continuada hemos montado varios para diferentes instituciones o empresas estos son los pasantes que mencionan ahorita diferentes universidades del Cauca Córdoba Nariño Chocó Caracas esperamos incluso que algunos extranjeros vengan hemos hecho algunas exhibiciones en varios años en 2003 en 2010 en 2008 se hizo esta las condiciones de docencia los cursos de educación continuada por ejemplo es el último que se hizo el de Noche con el doctor Alburro y la doctora Tania Luares que son de Chile apenas esta gente porque le estiré mucho la bota y se ven como gordos estas son cursos que hagamos en el campo este fue en Tekendama en una zona de mango explicando problemas de Anastasia y de aquí la universidad nos han ido a visitar varias personas eso en general es lo que les quería comentar y terminar con lo que les dije al principio entonces es claro que el museo debe cumplir en la universidad con las tres funciones visionales y eso es lo que hacemos allí nosotros lo conectamos todo docencia investigación extensión tratamos de que todo tenga su secuencia la otra situación que es muy importante tener en cuenta para los museos nuestros en agricultura y en biología es que deberían tener un enfoque que debería ser por digamos la necesidad en particular porque es mucho trabajo ya como ven ustedes hay demasiado que hacer y los recursos son muy escasos son escasos porque a nivel estatal no hay mucho interés en soportar colecciones y a nivel local en las mismas facultades no creen en las colecciones los administradores de las facultades es muy poco lo que les van a creer si esto es importante o no y vuelvo al punto inicial no hay otra manera de conocer la universidad ya sea en agricultura o en la parte natural sino es aclarar que tenemos colecciones bien curadas lo mejor que se pueda y de preparar personas que las usen porque tampoco nos ganamos nada con tener todo ese material y no estar preparando lo que es bueno la verdad es muy importante en este punto para abrir la sección de preguntas inquietudes y comentarios que tengan bueno primero que todo felicitaciones por la rigurosidad que está teniendo el manejo de su profesión es muy chévere eso que está sucediendo así y tengo una pregunta respecto a que piensa usted de la publicación de los datos de su base de datos en internet en portales publicadores de datos bueno pregunta no se ha podido hacer es por falta de personal pero si tenemos pensado eso probablemente no saldrá toda la información pero si la agra me quedan esa información porque es la mejor manera que a todo mundo le sirva y siempre en esto le he venido pidiendo autorización a los especialistas sobre todo tengo una de las colecciones más importantes es la de cucarrones escarabajos risófagos realmente en el raro país el especialista que más trabajo en este momento está en Argentina entonces a él le pedí específicamente que me diga que parte de esa información puede salir al aire porque él me dice que por favor se la cuide hasta tanto el regreso al país y la pueda publicar porque ha sido su trabajo muchos años pero ya me dijo digamos todo esto puede ir al aire sin problema entonces hay una gran cantidad de información que puedo sacar al aire problema que tengo el tiempo todos los estudiantes que trabajan conmigo son voluntarios yo no tengo ni laboratorista ni nada entonces es cuestión de tiempo pero si es muy importante su pregunta la única manera de que eso sirva es poniéndolo en la red tengo otra pregunta también al respecto veo que tienen está manejando sus datos en Excel y como que tan integrado dentro del proceso curatorial está en la herramienta informática como que tantas por ejemplo su sincronización de esa base de datos con lo que tiene el etiquete con lo que tiene curado con lo que está manejando está muy claro todo lo que está allí tiene que tener un número de catálogo el número de catálogo debe estar asentado en el etiquete a ver existen los mejores programas por supuesto puedo darle muchos ejemplos Special 5 BioLink que podrían ser bastante útil no vuelvo y le digo es un problema de tener con quien trabajar y hasta ahora hemos estado en este proceso tenemos una base bastante grande son más de 3.500 registros que tenemos en esa base es robusta y hasta tanto no tengamos digamos la posibilidad de pasarnos a otro sistema y alimentar eso pues hay que seguir así el hecho es que no estamos perdiendo información para la concentración de las colecciones ustedes consiguen material por ejemplo cartulinas y papeles libres de ácidos hechos en Colombia o no existe bueno hay unas unas pruebas más o menos sencillas que la hicimos con el doctor Simons de ciertas papeles que estábamos usando el doctor que nos dictó él tenía un marcador para verificar el nivel de ácidos de sus papeles encontramos que eran medianamente ácidos colombianos los estamos usando no son lo ideal pero por lo menos no son tan ácidos como que pueden hacer mucho daño no no conozco en Colombia digamos muchos materiales que sean totalmente libres de ácidos una que nos apareció con muy poco nivel es la opalina de aquí yo no sé a donde la sacan ni quien la produce pero esa opalina apareció con buen registro y la otra que nos salió libre ha sido la apristo que es la común de los niños entonces esa que hay siempre la apristo es la que yo sugiero a los estudiantes teniendo recursos lo ideal sería buscar garantizar que todo fuera libre de ácidos pero no no tenemos nada siendo la violencia nacional usted cree que fuera factible importar por ejemplo de la Argentina papeles y cartulinas sin que sin enviar tanto problema de impuestos y de cosas de la aduana yo creo que se puede hacer yo no lo he hecho pero usted me está diciendo que habla la ley muy bien bueno es que hay una persona que conozco en la Argentina que está produciendo cartulinas y papeles libres de ácidos de buena calidad pues bueno si me permite ahorita tomo el dato porque la información es importante y ustedes han ensayado por ejemplo los papeles que está produciendo carvajal con bagazo de la carne de azúcar creo que esos son menos ácidos si bueno eso es un relato también el doctor si no se iba a decir algo sobre eso como es eso el doctor si no se iba a decir algo sobre eso no la pregunta pues los que trabajamos con colecciones sabemos todo el tiempo horas de trabajo que hay detrás de una colección que esté más o menos en buenas condiciones de estudio yo quiero saber si todo ese trabajo que has hecho durante varios años allá en la facultad de agronomía que garantía tiene de seguridad digamos en cuanto a riesgos de factores como de luz o de incendios que podrían dar al traste como varias ocasiones han pasado por diferentes colecciones en el mundo que condiciones de seguridad presentes la colección pues no son las ideales Eduardo en eso yo creo que si hay riesgos son de hecho son salones que nunca se hicieron para museos sino que eran laboratorios entonces si una buena colección habría que pensar desde el principio en que lugar va a estar y cuál el lugar para eso entonces para desde ahí poder suponer lo que sea o sea son laboratorios que es donde se meten armarios y allí se hace la colección hay que estar midiendo digamos un nivel de humedad hay unas técnicas absolutamente sencillas para eso pero hemos detectado que no tenemos ese problema en cuanto a esos factores factores de riesgo mayores como eventos telúricos y eso es la facultad tuvo que reparar un ala de su edificio recientemente porque se estaba averiando no es del ala donde nosotros estamos pero no demora en que no aparezca el día también entonces ahí pues no tengo una respuesta clara no tenemos realmente una seguridad a decir que yo pueda decir esto mañana no le va a pasar nada es difícil ¿qué piensas tú por ejemplo de algunas iniciativas que han surgido por ahí sobre todo ahora que piensan la reconstrucción de muchos edificios por lo menos aquí en ciencias se ha planteado la posibilidad de un edificio para colecciones y también he escuchado anteriormente que se hablaba de un edificio para congregar los museos de la universidad en ese sentido pienso que si se llegara a cristalizar una de esas propuestas se podría hacer las cosas al derecho generar las condiciones arquitectónicas que permitan lugares adecuados para la conservación de conexiones biológicas ¿tú sabes algo al respecto? pues esa iniciativa yo pensaría que lleva por lo menos 40 años en la universidad yo recuerdo que se haya hablado de eso de un edificio de colecciones eso ha sido muy reiterativo yo no me extrañaría que ahora de pronto con estas reformas de estas propuestas de nuevos edificios si se llegara a llevar adelante eso si supiéramos más detalles sobre eso que dice Eduardo yo creo que los que trabajamos en colecciones tendríamos mucho que decir y por supuesto concentrar las colecciones puede ser una cosa favorable si colocan el sitio que pertenecería a cada cada colección con el con el tenor que tenga con la dirección que tenga esa colección pero no no he escuchado nada preciso digamos al respecto yo pensaría que puede estar por ahí de información pero no le he buscado es que sorprendente la cantidad de colecciones que tiene la universidad hay un censo que existe como 40 y pico de colecciones biológicas obviamente en todas las sedes pero aquí en Bogotá yo pienso que por lo menos hay unas 15 la mayoría están acá pero hay cosas muy lamentables usted por ejemplo va a geología le he usado de geología tiene una litoteca muy interesante y está rimada en la parte de afuera del edificio y le está cayendo el agua y el sol es una litoteca muy importante es bastante grande y allá está le pusieron unos plásticos los plásticos interior pero no solamente esas colecciones digamos de edificios sino que hay mucho arboretum en la universidad hay jardines botánicos hay muchos tipos de colecciones y arvarios que habría que pensar en cuidar la universidad tiene mucho de eso hace falta una iniciativa mucho más grande un programa general de colecciones aquí sobre todo que hay mucho intenso todo el material tipo es invaluable y las horas de trabajo que hay detrás de las colecciones son los testigos para futuras investigaciones trabajos de cantidades de estudiantes de personales personales de una manera que no podamos hacer más y que nuestros administrativos no tomen conciencia de la importancia de las colecciones de lo dejan pero bueno esa es la tarea de nosotros de seguir luchando por las mejores condiciones muchas gracias en nombre de todo el auditorio y ustedes por la asistencia ya tenemos que si hay alguna otra pregunta para el profesor Francisco le agradecería que les hayan en el pasillo porque tenemos que cerrar el salón gracias Gracias.